Aunque le corras, nuestro poder te alcanza. Nosotros tenemos el mando en el cuadrante. Ahora nuestras ondas tienen el mando. Cambiando el sonido. Cambiando la radio. XHXP 106.5 Demostrando el poderío expansivo COD. 25.000 watts de potencia. Transmitiendo las 24 horas. Desde Abasolo número 37, Colonia Centro. Tux de Pé, Oaxaca. Por todo el continente somos 106.5 Aquí no más. La mejor. Una estación de ORP Comunicaciones. Un concepto de MBS Radio.